en esta oportunidad vamos a ver iso para la apertura de temporada prácticamente de bogas una especie muy buscada la reina del plata muy deportiva una temporada un tanto atípica con respecto a la de 2022 donde ya en diciembre había mucho pique de bogas pequeñas y después fueron incrementando los tamaños en el 2023 bueno en diciembre del 2022 prácticamente no hubo pique y ahora en enero arrancó la pesca de hogas no hay mucha cantidad pero los portes son todos muy buenos hogas grandes y también se está dando la carpa carpa de tamaños muy grandes también así que un inicio de temporada que nos informa nuestro amigo el guía sebastián ronin quien nos envía estas imágenes así que ya damos por iniciada la temporada para aprovechar una de las mejores pescas que tenemos en el río de la plata y en los malecones de berizo donde hay piedras palos mucho mejillón y bueno ahí va a alimentarse la boga nos comentaba sebastián que la pesca se está dando en creciente y esta semana se dio a última hora así que han extendido un poco el horario de pesca pero más que nada hay que buscar esa ese fenómeno que la con la felicidad de que se está dando un mejor pique y bueno el aparejo muy sencillo un plomo palito de 60 80 gramos y dos en brazoladas con anzuelo boguero se están ganando puede ser tanto con maíz masa también pueden probar con salamín pero bueno la pesca se está dando así que recomendamos que hagan una visita acá le vamos a dejar el teléfono de sebastián si lo quieren contratar para hacer alguna salida diaria así que bueno esperamos que les guste la nota y disfruten de las imágenes buen día buen día bueno estamos con la primera reina del día que ya estamos hoy porque después dicen que los vídeos son viejos 55 55 estamos con carlos con dani allá ahora en cualquier momento el piquito espectacular y fabi no con is tan nerviosa y 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 No, una chancha, una chancha, Dani disculpa, una chancha, miren que carpa, ahí está, no se puede creer, bueno seguimos acá, no la podemos traer, fíjense el río como está, está mágico hoy, a ver, acá avisa, está acá abajo, no quiere, no quiere, no quiere saber nada, ahí está, ahí está, una otra boca acá, ahí viene, impresionante, listo, bueno dijimos lo que era, otra carpita, ahora la vamos a levantar, vamos a ir corriendo, dale, mostrala boludo, no, es que no quiere, mira, 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 ve la luz y se mete abajo, es buena esa, será como la del Dani el otro día, si, te acordás que pensamos que era una carpa, dale, dale, opa, y Fabi, es una carpa, 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 bobita, vamos, todavía, muestrela, vamos, opa, linda boga, linda boga, linda boga, Vamos Dani, con nuestra boca. Tiene pinta de coso me parece. Pinta me va a sacar las copitas. Apagala. Bueno, apagás que está ahí abajo. Otra más. Agarrá tu boca. Acá, acá, acá. Y Dani. No sabemos qué es todavía. En breve seguimos filmando. No, no lo vemos. No, no lo vemos. No, no lo vemos. No. 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 No.